La comadre, hombre. La comadre Evelia. La que manda y va. Ya saben, ¿sabes de la comadre Evelia? La comadre Evelia y el ministro de guerra del comadre Jesús Tugarindo. ¿Lo preparamos, señoras y señores? ¿Vamos a saludar a Ilem Pérez, hombre? ¿Has saludado a su esposo, López Álvarez? ¿O qué hay que los carnavalitos repiten aquí? ¡Tío Medofías! ¡Pra vez, usted va a ganar de cansar, eh! ¿Van a acabar conmigo, eh? ¡Pra pagar impuestos, no más, porque no tengo nada! ¡Todo lo que me gane es para que trabaje en mis impuestos, eh! ¡Veja usted! ¡¿Me dice?! ¡Va a ver! ¡Eh! ¡Va a ver! ¡A la mamita! ¡A la mamita! ¡Gracias por ver el video! ¡Los de arriba y los de abajo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!